Frente a la Escuela Fe y Alegría en la ciudad de Ibarra hay un parque que se encuentra inutilizado por la ciudadanía debido a su deterioro. Aquí se encuentran juegos infantiles rotos y bancas grafiteadas junto a una iglesia que forma parte de la fe católica de los moradores del sector. El parque al lado de una iglesia no es para que haya unos juegos infantiles, ¿no es cierto? Para mí parece mejor que retirar estos jueguitos. Va a costar de mal enterrado, los niños no nos cuidan, más que toda la gente mismo. Mientras unos opinan que deberían retirar definitivamente los juegos infantiles, otros mencionan que arreglar el ornamento del parque sería la solución porque los niños y la familia también necesitan un lugar de distracción. Los padres de familia salimos a las calles a distraer a nuestros niños y de paso como está la iglesia aquí cerca, se tienen la oportunidad de entrar a rezar, aprovechando que los niños también vienen y se distraen. Yo sí les pediría de por favor que arreglen los juegos, pues que los niños necesitan distraerse y está un poco peligroso, los niños se caen. Según mencionó Ángel Enríquez, morador del sector, una comitiva del lugar acudió a la municipalidad a pedir una solución con el ornamento del parque, que al estar ubicado en el centro de la ciudad se encuentra en tan mal estado. Es una vergüenza que aquí este parque, descuidado por nuestro gobierno central, como es el alcalde, que ya hemos ido a pedir al señor alcalde, incluso el sacerdote de aquí también ha pedido que se arregle. Entonces se hizo un bien pero un mal por muchas personas enemigas de lo que es hermoso, para los niños especiales. Pero este parque no es para esto, este parque es para la recreación y eventos que hay en la iglesia, todas las bancas muy bien. Y como se constató durante la cobertura, varios juegos infantiles están incompletos y las bancas despintadas y cortadas. Nadie sabe qué pasó con una de ellas. Este parque, como lo mencionaron los entrevistados, pertenece al barrio Fe y Alegría, y alrededor de este hay varias instituciones educativas, por lo cual la afluencia de visitantes es importante y requiere inmediata atención. Ah, no, pues que se preocupen, no, está esto, está casi el centro de la ciudad. Yo pediría que tenga más preocupación, yo pienso que esto le corresponde al alcalde, no. Entonces yo sí creo que esto debería preocuparse, vea las hierbas también están grandes, debe haber un poquito más de aseo porque la basura también está afuera. Con cámaras de Richelín Orbe, Andrea Rojas, TVN Canal.